Hay un respiro con la papa, la papa se encuentra a un valor de 90 mil pesos, algunas variedades como la tuquerreña está a 170 mil pesos, pues es un precio que está sirviendo, pero entonces no sé qué se busca en estos momentos cuando la papa está valiendo y se va a hacer un paro, pues no entendemos a esas personas.